A varios diputados, candidatos presidenciales, específicamente los compañeros de SEMIA, que hablan de que no se puede aplicar la pena de muerte y que quien la ofrezca está engañando a la población. No, ustedes están engañando a la población, haciéndoles creer que la pena de muerte fue abolida en nuestro país y no es cierto. La pena de muerte está vigente en nuestro país. El único que puede abolir la pena de muerte en Guatemala es el Congreso de la República. Así lo establece el artículo 18 de la Constitución y al día de hoy, ninguna legislatura ha emitido un decreto para la abolición de la pena de muerte. Lo que se está proponiendo que se discuta es la creación de la figura del indulto, que no es más que un recurso en favor de los derechos humanos de las personas condenadas a la pena de muerte. Lo que sí es cierto es que la sola aprobación de esta iniciativa de ley no es suficiente para que se pueda volver a aplicar la pena de muerte, porque en el año 2016 la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales ciertos artículos del Código Penal, pero eso se puede solucionar también perfectamente con la aprobación de una iniciativa que está en la Comisión de Gobernación, que es la 5714. Por lo que tenemos la obligación como Congreso o de abolirla, cosa que tampoco han propuesto. Me llama la atención la superioridad moral con la que actúan siempre los compañeros de ESEMIA, al acusar a todos los que no piensan como ellos o no están como ellos, de corruptos, de ladrones, de vendepatrias, esto y lo otro. Pero se les olvida que el fundador de su partido estuvo en la cárcel por el desfalco de Transurbano, por ejemplo. Y después preguntan por qué no hay transporte en la ciudad. Bueno, pregúntenle a su fundador por qué no hay transporte en la ciudad. Pudo haber sido un buen proyecto el Transurbano, sin embargo, pues se desfalcaron cientos de millones de quetzales. Acusan a la Fiscal General de corrupción, pero la excandidata presidencial de ustedes, exfiscal, tiene como siete órdenes de captura. No hay que actuar con esa superioridad moral en las discusiones importantes que estamos teniendo. Aquí estamos discutiendo sobre un asunto importante, sobre un asunto constitucional. Aquí no estamos haciendo discursos de campaña.